Esta tarde en el Corte Informativo, las noticias más relevantes. La Corte Internacional de Justicia informó que el próximo jueves 23 de mayo dará a conocer las medidas cautelares que se aplicarán contra Ecuador por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Recordemos que el pasado 11 de abril el Gobierno de México presentó una demanda contra el gobierno ecuatoriano por el allanamiento a su sede diplomática, ordenado por el presidente Daniel Novoa, lo cual representa una violación al derecho internacional. El gobierno mexicano solicitó que se le ordene a Ecuador garantizar la protección de sus locales diplomáticos, mismos que fueron desocupados por las autoridades mexicanas luego de que se rompieran relaciones diplomáticas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, en coordinación con autoridades del Estado de México, detuvieron a uno de los presuntos atacantes de la candidata del PAN, PRI y PRD, a la alcaldía Coutemoc, Alessandra Rojo de la Vega. El reporte detalla que las autoridades realizaron dos cateos en domicilios del Estado de México, donde se logró la captura de varias personas, entre ellas el presunto agresor. El ataque contra la aspirante ocurrió el pasado sábado 11 de mayo en las calles de la colonia Peralvillo. Al cierre de marzo, México registró la tasa de desempleo más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con el INEGI, el porcentaje de personas sin empleo en nuestro país se ubicó en 2.3% durante el tercer mes del año, estableciendo un nuevo mínimo histórico. En este periodo, cerca de 100.000 personas salieron de la población desocupada. En noticias internacionales, las fuerzas israelíes rescataron los cadáveres de tres rehenes en la Franja de Gaza. De acuerdo con el portavoz del ejército, Daniel Agari, entre los cuerpos rescatados se encuentran la joven Chaniluk, cuya muerte había sido confirmada desde finales de octubre, tras ser secuestrada durante el Festival de Música Nova. En tanto, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, reiteró su promesa de liberar a todos los rehenes. Y en los deportes, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 aplazó un ensayo de la ceremonia de inauguración que estaba prevista para finales de mayo en el río Sena. Las fuertes lluvias de los últimos días aumentaron el caudal del río, lo que imposibilita la movilidad de las embarcaciones que formarían parte del desfile inaugural. Recordemos que el río Sena es un elemento central de los Juegos Olímpicos, ya que además de acoger la ceremonia de inauguración, albergará las pruebas de natación en aguas abiertas y el triatlón. Hasta aquí el Corte Informativo. Más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14.